El alcalde de Salvador Alvarado, Armando Liguano Camacho, es aprobado por un 77.6%. Según la encuesta del debate a 240 personas en diciembre del 2022, más del 70% votaría por él de haber elecciones hoy. Además, tiene un 8.1% de calificación en cercanía con la gente. El combate a la corrupción es el punto débil. ¿Será reelegido en 2024?